Dios los bendiga amados hermanos y amigos, un saludo muy fraterno, muy especial desde la ciudad de Chile, Guavisí, Canadá. Quiero desearles ricas y abundantes bendiciones a cada una de sus vidas. En esta hora quiero ministrarles bajo el tema La Nueva Era y su espiritualidad diabólica. Y vamos a leer el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor honrando al Dios Trino. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Damos honra y gloria a nuestro gran Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios esta filosofía diabólica disfrazada de piedad para engañar a la humanidad. Esto es un fenómeno mundial basado en el espiritismo, en el humanismo y religiones místicas orientales. Y los que no están bien con Dios, pues el enemigo le es fácil arrastrarlos a lo profundo del abismo. Por eso el Señor nos lo advierte aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por lo cual hay que escudriñar la escritura para conocer la verdad. Como dice Juan, capítulo 5, verso 39. Vamos a mirar de dónde proviene y cómo ha entrado en la sociedad a la luz de las escrituras la nueva era, cómo se ha originado. Esta nueva era se originó en un diálogo en el huerto del Edén con la Sertiente. Si usted lee Génesis, capítulo 3, va a encontrar todo el relato bíblico donde Satanás se disfraza de fundamento. Le dice a Eva que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no morirían, que serían como Dios. O sea, que ellos mismos serían su propio Dios, que sus ojos se abrirían y que ellos mismos podían decidir lo bueno y lo malo. El origen de la nueva era en nuestra sociedad del siglo XX se remonta aproximadamente en el año 1875 a través de una sociedad teosófica quienes eran espiritistas y querían tener conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante prácticas esotéricas, ocultistas, en fin. Esa sociedad era una mezcla de ocultismo y misticismo oriental. En esta sociedad teosófica estaba la masonería y fue quien precisamente la fundó y al pasar el tiempo se fue extendiendo con fuerza por todo el planeta Tierra y obviamente con el apoyo de los masones, de la masonería. Esta idea desarrollada en el oriente llega a nosotros por medio de prácticas aparentemente inocentes, inofensivas, pero que afectan la salvación del alma, cosa que muchos lo desconocen, no lo saben, pero para eso se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para conocer la verdad y ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado y libre de las garras del enemigo de nuestras almas. La nueva era no es la libertad que proclama la Biblia. La nueva era tiene cuatro pilares básicos que son la masonería, el gnosticismo, el espiritismo y el paganismo oriental. Y no es desconocido como la nueva era ha sabido infiltrarse en la sociedad a nivel mundial, como lo ha sido por ejemplo en la literatura, en la música con letras subliminales, está infiltrada en las religiones, en la iglesia católica, está instalada en el mismo Vaticano. La encontramos en la parte audiovisual, las terapias alternativas, el horóscopo, en las novelas, en el cine, por ejemplo, hay infinidad de películas relacionadas con el espiritismo, la brujería, la hechicería, el terror. Lo fantástico, lo imaginario, poderes paranormales. Un ejemplo de ello lo tenemos en la tabla Ouija, la guerra de las galaxias, películas de ciencia visión, en los avatares, etcétera, 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 en todo este mundo de también tecnológico que se mueve en este momento actualmente. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos promueven sus prácticas como algo sagrado. Ellos tienen ese evangelio diferente del cual habla el apóstol Pablo y su propósito es erradicar el temor reverente de Dios en el corazón del hombre por falta de conocimiento bíblico. En el trasfondo de esta filosofía muchos dicen que eso no es malo porque se habla del amor, de la felicidad, de la luz, de la paz, de la prosperidad, en fin, etcétera. Pero la Biblia nos advierte en segunda carta de Corintios capítulo 11, verso 14 y dice la palabra y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este movimiento es difícil de definir porque no tiene estructura religiosa ni un dirigente visible. Eso sí, se gana la simpatía de todo el mundo, tanto del niño como del adulto y en cualquier área de la vida porque tiene actividades y programas para todos los gustos y preferencias. La nueva era entró en todos los ámbitos distorsionando la visión del ser humano, dejando a Dios de lado y centrándose exclusivamente en el hombre. A esta realidad nos enfrentamos hoy, así que la nueva era es algo muy pero muy peligroso. Y no es tan fácil dar un listado de todas las creencias de esta malsana doctrina porque son muchas las cosas que surgen cada día en relación al tema. Pero a continuación resumiré las siguientes. En primer lugar, ellos hablan que se viene la era de Acuario, luego pasa la era de Pisces y que será un tiempo de paz y armonía y buscan acelerar todas esas técnicas de eras con el propósito antivílico y diabólico de inculcarle al ser humano que no existe Dios fuera del hombre. Por ello hoy día cada hombre envuelto en esta doctrina demoníaca cree su propia verdad a tal punto que ya no existe verdades absolutas, ni el bien ni el mal, cumpliéndose así la palabra de Dios escrita en el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20, cuando él dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Como punto número 2, la nueva era dice que todo es Dios y Dios está en todo. De esta manera el universo y la naturaleza también son divinos. Número 3, dicen que no hay religión verdadera, todas son iguales, todos los caminos conducen a Dios, afirmación totalmente falsa. Número 4, creen en la reencarnación, creencia totalmente antibíblica. Según ellos el hombre vive muchas vidas hasta que se disuelvan el cosmos, no se arrepientan y verán y se vuelvan a Dios que se disolverán en las llamas del infierno. Santo el nombre del Señor. El propósito de estas prácticas es alcanzar la perfección espiritual según ellos, ese estado espiritual que ellos llaman nirvana, o sea la suprema realidad. La nirvana en las religiones de la India es un estado resultante de la liberación de los deseos de la conciencia individual que se alcanza mediante la meditación y la iluminación. Vamos a ver algunas de las principales disciplinas y prácticas de la nueva era y estas son. Número 1, reiki. Ese reiki es un tipo de medicina alternativa japonesa considerada como pseudoterapia englobada dentro de las terapias de energía. Número 2, la meditación trascendental. Esta es una técnica de meditación basada en la repetición de mantras y la diferencia que hay en otras formas de meditación es que los practicantes repiten en un total silencio y se concentran en un mantra personal durante el tiempo de la sesión y un mantra es en el hinduismo y en el budismo una serie de sílabas, palabras o frases sagradas que se recitan para invocar los dioses, dioses con D pequeña, dioses paganos como apoyo de esa meditación, pero jamás se hace para el Dios del cielo, para el verdadero Dios de dioses, a él sea toda la honra y la gloria. Recuerde que todo esto tiene origen oriental y ellos enseñan que Dios es una forma de energía y puede estar en todo y que en el momento en que se consigue alcanzar esa energía mediante la meditación, la persona pasa a ser Dios dueño de su propio destino. Póngale ahí cuidado a este asunto. Así que si un llamado cristiano tiene tales prácticas, en vez de acercarse a Dios, se estará alejando cada día más y más de su presencia, porque Dios condena y aborrece tales obras que son del reino de las tinieblas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12, mire lo que dice la escritura. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las dominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Versículo 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, Padre Santo. Y en Levítico capítulo 20, versículo 6, dice la palabra lo siguiente. Vamos a leer. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Padre celestial. Era bien delicado y es también delicado delante de la presencia del Señor practicar estas abominaciones. Todo esto son abominaciones que el Señor rechaza, por eso la palabra del Señor es clara en Apocalipsis, porque Él dice que a los tibios los vomitará de su boca. Si somos pueblo del Señor, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar rendidos delante de la presencia del Señor, caminando con temor y temblor y echando fuera todo esto que está a nuestro alcance, que está tan moderno, que nos dicen que es bueno, pero sabemos que es malo por la palabra del Señor. También tenemos la astrología. Esto tiene que ver con la adivinación y Dios, ya hemos leído, aborrece tal práctica. Si usted le, por ejemplo, el primer libro de Samuel, capítulo 28, ahí usted puede encontrar, le invito a ver el video del Rey Saúl y la pitoniza de Endor, por acá lo coloco, para que usted pueda mirar y entrar y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Donde aparece el Rey Saúl consultando a una divina de la ciudad de Endor, una práctica que Dios había y ha prohibido consultar a los muertos. Hemos estado leyendo aquí. Bendito su nombre para siempre, pero hay personas que reinciden y persisten en el pecado. También tenemos, ellos practican el yoga, y el yoga está de moda, y enseña a alterar el estado mental para huir del mundo físico con el fin de reunirse con Brahma, es decir, el dios creador hindú, con la posibilidad de llegar a ser un dios. Y junto con la meditación trascendental, el yoga usa los mantras, que es la repetición de sonidos, de frases, según ellos ayudan a alcanzar a Nirvana, o sea, la liberación tanto del sufrimiento como de la conciencia humana. Mira, lo único que nos puede hacer libres de toda esta atadura y yugos del maligno es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único capaz de romper todas esas cadenas, derribar todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado contra su vida, que ha hecho cosas que usted ni siquiera se las puede imaginar, y lo tiene tal vez atado y atada, y el único que lo puede hacer es el Señor. Derrotar toda esa obra de las tinieblas que atormenta nuestra vida. Otro detalle es que el yoga dice que puedes seguir practicando tu religión, creyendo en el dios que te parezca, y como la gente busca soluciones a sus necesidades en cualquier ídolo, ya sea un muro, un animal, las mismas plantas, muchos se regocijan, es allí, ellos tienen la planta de la buena suerte, la planta para esto, la planta para aquello, la planta para lo otro, en fin, esos son sus dioses. También basan sus necesidades y ponen la mirada sobre los objetos, las estrellas, según ellos tenemos conciencia universal, energía universal, cae para muchos como anillo al dedo, claro está, y al fin de cuentas, para los de la nueva era, Dios es solo una forma superior de energía, energía cósmica, y no es una divinidad personal. Otra práctica es control mental, una técnica variada o conjunto de técnicas que pueden servir para suprimir la personalidad de la persona, y controlando y anulando su libre albedrío que Dios nos ha dado, para hacerlo dependiente de lo que dice otra persona u organización, o sea, que ellos son esclavos de una persona o de una organización. Todo esto suele ser demasiado peligroso para la salud espiritual, en vez de ser luz, suele ser un mundo de oscuridad y tinieblas en el que se sucumben las personas. Satanás, que el Señor lo reprenda, es astuto, sagaz, sutil, y sabe cómo entrarle a la gente. Él jamás se va a mostrar, se va a presentar horrible, como lo pitan por ahí. No, recuerde que se disfraza como un angelito bueno de aparente luz, y todo esto que usted pueda imaginarse, nadie va a sospechar que por ahí está el enemigo, o que el Señor lo reprenda, pero es puro engaño y falsedad. Otra práctica es el ocultismo y la santería. El santero es aquella persona que tributa un culto supersticioso, idolátrico a las imágenes. Todo este mundo del ocultismo, del reino y las tinieblas, Dios lo aborrece. Es abominable. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 5, hay una orden de Dios en los diez mandamientos y dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es una desgracia la idolatría. Dios castiga fuertemente todo esto, adoración de imágenes. Por eso Dios nos sacó de la ceguera espiritual cuando íbamos detrás de esas estatuas, de esos muñecos de yeso, de madera, de oro, de metal, creyendo que ellos eran Dios, pura mentira del enemigo de nuestra alma. Allí no hay nada que seguir y menos que adorar. Lea el Salmo 115, desde el versículo 4 al 8, y encuentra usted, amén, el título que dice Dios y los ídolos. Habla de las imágenes inanimadas y movimiento, y los que lo siguen están muertos espiritualmente, perdiendo el tiempo delante de esas estatuas. Hay gente que no sabe ya a qué más estatuas acudir, a qué santo acudir para que le responda su petición, pero ¿qué le va a responder un muñeco de esos, por favor? Así andábamos muchos de nosotros ciegos, íbamos para el abismo, pero llegó Cristo a nuestra vida y nos abrió los ojos, y nos dio vida espiritual y vida en abundancia. Damos honor y gloria a nuestro Dios que nos ha libertado. Y hoy vemos la gloria de Dios y miramos al Señor todos los días, y Él sí nos responde, Él sí nos habla, Él nos da experiencias sobrenaturales, nos da sueños, visión, revelaciones, en fin. Esa es la riqueza espiritual que baja del cielo sobre nuestras vidas que antes no la teníamos. Y somos guiados por el Espíritu Santo para no tropezar. Aleluya, gloria a Dios. Otra de las prácticas es la gemoterapia. Son las terapias con piedras preciosas y cristales. Es cristaloterapia caracterizada por unas propiedades determinadas. Su finalidad es favorecer el bienestar y relajar el cuerpo como la mente, según ellos. Todo esto parece muy bueno e inofensivo, ¿verdad? Pero el equilibrio y la relajación la encontramos en la presencia de Dios, sin tener que acudir a nada de estas prácticas que llaman a los malos espíritus. Por ende, hay mucha gente atada, hueca y vacía, por más terapias que se hagan, porque el corazón solo lo puede terapiar la presencia de Dios y su bendita palabra. Así que, por más terapias que ellos se hagan, necesitan la presencia de Dios. El Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 1, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y para qué cree usted que se acude a todas estas cosas? Porque el corazón está vacío sin Dios, el corazón del ser humano necesita a Dios y la gente necesita ser feliz, la gente busca tener paz, tener bienestar, tener prosperidad, tener esto, aquello, lo otro. Pues para todas estas necesidades y mucho más, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Se que con esta palabra más de uno va a decir, como dijo Demetrio, por allá el vendedor que elaboraba objetos religiosos de la diosa Diana de los Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 25, cuando Pablo les predicó el Evangelio de Demetrio, dijo, De este oficio tenemos nuestra ganancia. Con la predicación de la verdad del apóstol Pablo se le acabó el negocio. Pues es mejor que se acabe el negocio, pero que se salve el alma, porque esa no tiene precio terrenal. Hay muchas prácticas más, pero voy a nombrar algunas que también competen dentro del grupo de lo de la nueva era y que son la proyección astral, que es la experiencia extracorporal, está el mileniarismo, está el método de Silva, que se basa en el control mental, el Siashú, que es un canalizador de energía, está el Enneagrama, es un grafismo de estrella de 9, un mapa de la mente humana, está la quiromancia, la lectura de la palma de la mano, lectura de las cartas, el Feng Shui, ufología, el estudio de los objetos voladores, como conocemos todos como ovnis, está la terapia de constelaciones familiares, el chamanismo, angeología, zen, adivinación, lotería, cromoterapia, terapia del color, etcétera, etcétera. Todo esto desvía la verdadera atención a Dios, el pueblo de Dios que ya ha sido redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debe tener mucho cuidado para no dejarse confundir y evitar insertar inconscientemente estas prácticas en la vida cristiana, porque hay personas que no distinguen una cosa de la otra y creen que todo eso es bueno, no todo lo que brille es oro, dice por ahí. Hoy hay muchas iglesias que se han enlazado con la nueva era y han metido innovaciones a sus servicios de culto, con prácticas orientales, como las danzas, esas artificiales de hombres y pañuelos, banderas de colores, hasta la banderita de los siete colores de los que ya sabemos, batiéndola por todo lado, eso no es del Espíritu de Dios, son coreografías en los altares para presentar un show de entretenimiento con una diversidad de movimiento que lo que hace es distraer a los cristianos y muchos por su ignorancia creen que lo que están haciendo es para Dios, pero no lo están haciendo para Dios y preguntemos, ¿y quién se va a concentrar en un espectáculo al frente, teniendo un espectáculo al frente en pleno altar para adorar o alabar a Dios con un poco de gente moviéndose de aquí para allá, de allá para acá, danzando, moviendo banderas, haciendo, moviendo pañuelos, haciendo tantas cosas ahí al frente, pues la gente se distrae, difícilmente se adora en esa condición, al Dios del cielo, al Señor así no se puede adorar, en estas prácticas no está Dios, muchos se apoyan con el texto bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, diciendo que el rey David danzaba, pero es que David sí danzaba, pero danzaba en el Espíritu porque él tenía una verdadera comunión con Dios, no lo hacía en la carne, él danzaba porque el Espíritu Santo venía sobre él y lo hacía mover, usted no lo ve con pañuelos ni con banderitas de colores, como lo hace mucha gente hoy en día en los altares, estas iglesias con esa tendencia forman parte de la nueva era, si usted, amado hermano y hermana, los ve con muchos movimientos, con muchas danzas, con muchas velas encendidas, con esas danzas que tienen esos movimientos giratorios usados en la brujería, si usted los ve con técnicas para entrar en trance, esas son manifestaciones satánicas, poder en la sangre de Cristo, y si usted ve esos líderes mentirosos que hacen cosas para que los sigan a ellos y no a Cristo, líderes infiltrados con apariencia de piedad, pero por dentro son los rapaces, yo le digo hoy, huya de allí y escape por su alma, amado hermano y hermana, la salvación no se encuentra en una denominación o en un concilio, la salvación no se encuentra en cuatro paredes, la salvación no la da Cristo, búsquelo a Él, estos son tiempos peligrosos de mucha apostasía, Jesucristo nos lo advirtió en Mateo capítulo 24, verso 24, no le creáis a esos espíritus engañadores, la Biblia dice en la segunda carta, los Corintios capítulo 6, verso 17, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo hoy recibiréis. Todo este éxito de la nueva era se debe tristemente por la violencia, el dolor y el vacío existencial, la gente no sabe a dónde ir, entonces esta filosofía parece como la idea de que cada uno puede ser el dios de su propio destino, con su enseñanza de que existe una energía ilimitada dentro de él y le induce a descubrir el super yo que duerme dentro de cada ser humano, y cuando eso suceda no necesitaría o no necesitan más del dios creador del universo, según ellos esa energía está dentro de ti, en los recursos naturales, ya les dije en las plantas, los árboles, el sol, la luna y las estrellas, etcétera, 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 entonces la persona tiene una sensación de control de sí misma y de poder lo que él o ella decida es lo correcto, así se vaya por el barranco al abismo, nadie puede imponerle una norma moral y puede elegir la moral que quiera en nombre del amor, y lo estamos viendo hoy día en las ideologías de género y en todo esto en movimiento y leyes pervesas que van contra la palabra de Dios, se gozan del mal para llamar al mal bien y al bien mal, el único que determina lo que es correcto y lo que no lo es es Dios, el ser humano es libre para elegir pero no tiene derecho de determinar lo que es moral y lo que no lo es, esto es exclusivo de Dios, razón por la cual Dios nos dejó la Biblia como nuestra norma de fe y conduta, para terminar preguntémonos ¿qué dice la nueva era de nuestro Señor Jesucristo? pues dice que fue un maestro iluminado más entre muchos, dice que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que Él se dio cuenta de su divinidad, eso dicen ellos, mientras la mayoría de los hombres no la descubren, de esta forma la nueva era le quita al Señor Jesucristo su carácter único e irrepetible de Hijo de Dios y ridiculiza el hecho de que Dios se hizo hombre y habitó en el mundo entre nosotros para salvarnos del pecado, ya que el Dios de la nueva era es una fuerza impersonal y anónima, el Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal, en la nueva era el amor más alto es el amor de sí mismo, o sea que se mueve en gran escala el narcisismo, teniendo así un aire de superioridad, pero la Biblia dice en el Salmo 138.6 porque Jehová es exelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos, así que la persona que forma parte de esta corriente espiritual diabólica de la nueva era con el espíritu de individualismo y la famosa conciencia crística o ser crístico dice que es el maestro interior de cada uno que no tiene jefe ni regla ni norma ni doctrina ni doctrina fijas ni disciplina común, déjeme decirle que tiene su alma en peligro de muerte, la muerte segunda de la que habla el libro del Apocalipsis, tremendo todo esto, así que amigo y amiga te invito para que aceptes a Cristo en su corazón y seas verdaderamente libre de todo engaño del enemigo con todo esto de la nueva era y llenes el vacío que hay en tu corazón con la presencia del Señor, del verdadero Dios, tú y yo nunca podremos ser nuestro propio Dios donde pequeña solo hay un Dios y fuera de él no hay otro, Isaías capítulo 45 verso 5 dice yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste la humanidad quiere ser salva pero sin arrepentimiento pero nadie puede entrar al cielo en pecado por eso hoy Dios te llama para que vengas a él y seas salvo repite conmigo la oración de fe es una oración muy sencilla pero poderosa para que tú seas en este momento un hijo o una hija de Dios dile así al Señor Señor Jesucristo vengo delante de su presencia reconociendo que soy pecador te pido perdón por todos mis pecados lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda mi maldad abro mi corazón para que entres a él para que mueres en mi vida inscribe mi nombre en el libro de la vida para que allí jamás mi nombre sea borrado te doy gracias Señor por darme salvación y vida eterna amén amén gloria al Señor Dios te bendiga mucho adelante sabemos que la venida del Señor se aproxima Cristo viene pronto sé fiel hasta la muerte aférrate del Señor escudriña las escrituras y puedes congregarte en una iglesia de sana doctrina hazlo y busca la presencia del Señor porque la riqueza más grande que tenemos sobre la faz de la tierra es tener a Cristo en nuestro corazón y ser el nuestro Señor y salvador el salvador de nuestra alma amén 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 amén